Hola creadores, bienvenidos a mi canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer este hermoso corazón de alambres y cristales. Está súper 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 fácil, así que vamos. Vamos a necesitar alambre color plateado de 0.30. Unos cuantos cristales. Un molde de chocolate en forma de corazón. Una aguja de tejer de 2,5 milímetros. Yo voy a ocupar la parte de atrás de este marcador y ustedes buscan algo parecido que sea para empujar después el alambre. Y bueno, empezamos. Primero vamos a desenrollar nuestro alambre y vamos a meter en él unos cuantos cristales. Yo ocupé un aproximado entre 10 y 15, así que pongan unos 15 o unos 20 y después vean cuantos van a ocupar. Una vez que pusimos todos nuestros cristales, lo que hacemos es enrollar en la aguja, ven, de esta manera. Vamos enrollando y acomodando. Yo no estoy haciendo esto midiendo, lo estoy haciendo al ojo. Un aproximado de 4 a 5 centímetros. Cuando ya tenemos más o menos los 4 o 5 centímetros, vamos a poner uno de los cristales. Y seguimos enrollando. De nuevo vamos a dejar un aproximado de 4 a 5 centímetros y volvemos a poner otro cristal. Ustedes pueden hacer menos distancia, más distancia, ya saben que siempre es opcional. Así que bueno, vamos a hacer esto mismo hasta completar toda la aguja de tejer. Una vez que tenemos toda la aguja enrollada, lo que hacemos simplemente es sacar el alambre de la aguja. Sacamos todo el alambre y vamos a empezar a estirar nuestro resorte. Ven, vamos a estirar todo, todo, todo nuestro resorte. No hay que estirar mucho, simplemente es estirar para que se separen. Una vez que tenemos todo estirado, lo vamos a empezar a meter en nuestro molde. Vamos a ir acomodando por cualquier lado, la cosa es que todo el molde tenga alambre. Así que vamos a ir poniendo todo nuestro alambre hasta dejar unos 40 centímetros o 30 centímetros aproximadamente. Así que ven, de esta manera vamos metiendo todo el alambre. Ahora ya tenemos, ven, más o menos unos 40 centímetros que vamos a dejar afuera. Y lo que tenemos acá adentro, vamos a empezar a aplastarlo con la parte de atrás del marcador. Que para eso necesitamos algo plástico para no dañar el alambre. Algo con lo que podamos aplastar que sea duro y plástico que no dañe nuestro alambre. De esta manera vamos a ir aplastando toda nuestra figura para que quede más planita y agarre la forma del molde. Y por afuera también nos ayudamos a dar la forma. Ven, aquí tenemos el corazón, la base de nuestro corazón de alambre. Y con los 40 centímetros vamos a ir enrollando esta vez por afuera para que la forma nos quede fija. Entonces vamos a ir enrollando por todo lado, de arriba a abajo, de lado a lado, por toda nuestra figura. Y simplemente para terminar vamos a meter nuestra colita y que se esconda. Nos vamos a fijar que no pinche. Y de nuevo vamos a aplastar para que nos quede más segura nuestra figura. Ven, empezamos a aplastar de esta forma para reafirmar nuestra figura. Y ahí está, ven que quedó hermoso nuestro corazón de alambre y la verdad que fue súper, súper, súper fácil. ¿Y qué cosa podemos hacer más o menos con esta figura? Bueno, acá hay una opción que les voy a dar. Que sobre una base de anillo simplemente vamos a poner pegamento. Yo voy a ocupar este pegamento de gel, pero cualquiera puede ocupar el pegamento que más les guste. Así que le voy a poner un buen tanto de este pegamento. Y voy a poner mi figura. Espero que seque. Y ahí está terminado el anillo. Ven que quedó, realmente quedó hermoso. Está súper original. Es algo diferente, rápido, lindo. Así que espero que les haya gustado mucho, mucho este proyecto. Y si les gustó este video, denle me gusta, compartan y suscríbanse a mi canal que subo videos todas las semanas. Recuerden que también pueden compartirme sus proyectos. Pueden hacerme preguntas y todo lo que quieran en mis diferentes redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Seis la cine. ¡Suscríbete al canal! Gracias.